Va a ser un partido duro como todos porque a Junior nadie le va a regalar nada y más sabiendo que es bicampeón entonces en este torneo vamos a tener partidos muy difícil este fin de semana es duro pero sabemos el plantel que tenemos sabemos la calidad de jugadores que tenemos y trataremos de ir a hacer las cosas bien para tener un buen resultado como te dije, el partido de Patriota es difícil capaz de analizar por muchos temas por el tema de clima por el tema de cancha porque el ahogo que siempre se vive allá es impresionante y Medellín es otra cosa es un escenario distinto como te dije, este equipo está acostumbrado a jugar en ese escenario y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible si, porque Teo es una persona bastante inteligente, una persona que te destraba el partido por su movimiento por su buena ubicación en la cancha siempre y siempre es bueno contar con un referente como él en la cancha mira, hacer las cosas bien yo creo que los goles van a venir solo me toca trabajar duro para eso y lo que tengo en mente es seguir mejorando seguir haciendo las cosas bien que el equipo siga ganando partidos siga escalando posiciones y de ahí en adelante veremos mira, físicamente me he sentido bastante bien no me ha pegado mucho el tema de acá de la humedad en Barranquilla lo he manejado muy bien junto con los profes y futbolísticamente encontrándome con este juego que es nuevo para mí como le dije anteriormente me gusta mucho y eso es un avance bastante importante entonces nada queda como quien dice afinar detalles meterme en lo que es el cuento de lo que es la dinámica de juego y nada yo creo que a partir de ahí ya seguramente me sentiré al 100 mira han ganado sus dos partidos han sumado la totalidad de puntos que han jugado seguramente va a ser un partido difícil como lo dije ahora Medellín siempre son equipos que en el torneo son grandes y aspiran siempre a ser candidato al título y va a ser un partido duro no, lógicamente uno las conversa y más después del partido de Patriota que no tuvimos mucha llegada pero uno siempre las conversa lógicamente en la semana uno siempre trabaja para mejorar y esta semana trabajamos muy bien sobre eso un equipo que sabe jugar bien también a la pelota hay que referenciar siempre al 9 de área de ellos que sabemos que que se la llevan muy bien con el arco trataremos de tenerlo lo más lejos posible y yo creo que ese es uno de los puntos altos a referenciar siempre cuando uno juega contra Medellín porque tienen el actual goleador del torneo y a veces es difícil referenciarlo de resto nosotros vamos a lo nuestro vamos a nuestro juego a proponer como siempre en todas las canchas y como les dije ahora trataré de sacar un buen resultado elambito.com y Gracias.